Música Una persona ampliamente conocida en el mundo de la educación superior creo que es un tremendo aporte a la universidad él conoce a los actores, conoce la realidad de nuestra educación superior Un hombre que sabe mucho de educación superior es un hombre que sabe dialogar un hombre que sabe trabajar en equipo un hombre que sabe hacer trabajo intergeneracional muy bien creo que es una muy grande decisión la que tomar Mi sueño es que haga un buen mandato como lo hizo don Luis Dinter con el mismo éxito, la misma fraternidad, el espíritu cristiano Sí, uno por Dios Hay una doble referencia en el trabajo que espero desarrollar en la universidad una tiene que ver con los procesos que la universidad está enfrentada hoy día fundamentalmente ligado a su proceso de acreditación institucional y la acreditación de carrera creo que eso es un punto, es un foco en el cual tenemos que poner la mayor atención pero también es la perspectiva, y esa es la otra referencia de que estos procesos que aparecen un tanto compulsivos desde fuera ayudan internamente al proceso de ser mejores para poder servir mejor a la sociedad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!